Me engañaste, lo mismo hice yo, pero más te dolió haber perdido conmigo Si eres hombre, una dama yo soy, porque hasta aquí llegó tu maldito egoísmo Cuando tú me decías me voy, yo notaba en tu voz, tenías algo escondido Te creías el rey del amor, yo que tonta no soy, también tenía lo mío Te salí maestra, lo aprendí contigo, supe resbalarme con alguien mejor El que sucio juega, cae redondito, querías engañarme, te salí adelante